¡Calma! ¡Ah! ¡Prayequita! Se acabó mi calma. ¿Qué quieres, Bruno? Quería hace tiempo hablar contigo, pero no encontré un buen momento. ¿Para qué nunca habrá un buen momento, Bruno? Permiso. ¿Te deshiciste de esa gente? Jamás. Vivimos felices y en eterna armonía. Sofía Bogani. ¡Horrorizada! Me contó lo que pasó en la boda de su nieta. Y no solamente ella. Aurelia Pérez Brito. Me contó que un grupo de desadaptados estaban comiendo salchepapas en su vernizaje. Y hay más. Los socios del Club Náutico están pidiendo una cuota extraordinaria para comprar un torpedo. ¿Sabes para qué? Para hundir tu yate. ¡Qué vergüenza, Francheca! Te has convertido en una paria. Y a nadie te invita a nada. Olvídate de los estrenos, de los clubes sociales, de las invitaciones a los restaurantes más caros. Ya nada de eso vas a tener, Francheca, por Dios. Reacciona, mi amor. Reacciona. Eras una socialité. Y ahora no eres nadie. Dios mío. Reacciona, Francheca. Te estás yendo contra tu propia clase. Te estás convirtiendo en una apestada. Permiso, voy a atender a mi familia. Francheca. Mantener a esa gente en tu casa no va a traer de vuelta a Isabela. ¡Qué golpe bajo, Bruno! Disculpa, pero eso es lo que pienso. Retírate en este momento. Un momentito. Falta algo más. Y escúchame bien. ¡Escúchame bien! ¿Tienes algo de sencillito, Pachequita? Ya te deposité el mes. Pero es que no me alcanza. Elga me cobra por horas. No voy a mantener a tus volantuzas. No plata, no Elga. Elguita, Elguita, por favor, no te va. Elga, no te... Elga, no te vaya. Gracias por salvar a mi Porcha. Gracias por darle respiración boca a boca, Peter. ¿Todo bien? Sí, sí. Solo un pequeño susto. Cuida mejor a tu caballo. No te voy a comprar otro. Sí, doña Francheca. Ahora voy a cambiarme de ropa. ¿Era necesario llamar al chamán? Es que los González paran diciendo que aquí se desaparecen botellas de cerveza, probióticos, qué sé yo, de cosas, culpan de esto a un ente paranormal. ¿Y el chamán podría pasarme el huevo a mí? Si es necesario... Es que el asunto político y otras cosas que me están pasando me han robado la tranquilidad. Te paso el huevo. Oye, compadre, que falta lo que dijo el chamán, ¿no? Entonces sí pinan en la jato. Clarito sintió la presencia que se está robando nuestra chila, compadre. Hay que llamar al padre Manuel para que bendiga la casa. ¿Que sigue vivo? Ah, no sé, ¿ah? La última vez que lo vimos fue en la misa de mi viejita. Cuando todavía estaba con Rafaela. Todo iba bien con la Rafaelita, hasta que le pedí tener un calato. ¿De repente eso lo aviento? ¿En qué parte del mundo estará? Ay, compadre, ya súmelo, ya. Mira, nosotros no hemos nacido para comprometernos. Mira, la última vez que yo quise sentar cabeza, mi novia me abandonó en el altar. No hemos tenido suerte, hermano. O de repente sí le hemos tenido. Si no, mírala a la Charito. Míralo a Joel. Salud, Manuel. Salud, compadre. Jó, jó, jó. ¡Gracias por ver!